Muy querida comunidad universitaria, nuevamente comparto el gusto de dirigirme a ustedes, ahora con motivo del Año Nuevo del Señor 2023. Para algunos más rápido y para otros no tanto, pero nuevamente estamos hoy dándole la vuelta al calendario, inaugurando un año nuevo. Cerramos el 2022 a tambor batiente, con todas las celebraciones correspondientes al sexagésimo aniversario de nuestra querida Casa de Estudios. Y lo que siempre expresamos durante esos festejos fue, ya llegamos a 60 años y es nuestra responsabilidad en estas generaciones escribir las páginas de los siguientes 60 años y más. Y así es, nos perfilamos al año 61, el próximo mes de febrero. ¿Qué hay de diferente este año 2023 que no tuvimos el año pasado? Pues, contamos con un año más de madurez, esperando que ese estado refleje mayor experiencia, mayores habilidades y mayor sabiduría, tanto a nivel personal como familiar y también en nuestros equipos de trabajo. Que la mayor madurez no se vea reflejada en mayor cansancio, en mayores bañas ni en mayor pesimismo. Les invito a que cada quien imagine este nuevo año como un gran cuaderno en blanco con 365 páginas que aguardan a ser escritas y cuyos autores y autoras seremos cada uno de nosotros. Lo que ocurre con aquello que queda escrito es que se convierte en evidencia que no se puede borrar. Así que debemos ser muy cuidadosos, no sólo con el contenido de lo que escribimos en cada una de las páginas de este nuevecito calendario, sino también de las maneras que ocupamos para escribir esas páginas. ¿Qué quieres leer dentro de un año cuando se haya completado ese cuaderno? ¿El relato de cómo lograste honestamente las metas alcanzadas? ¿O la historia de todas las oportunidades que dejaste ir y cómo las desperdiciaste? ¿El día a día de cómo te relacionaste cada vez más con personas amadas? ¿O las amarguras que acumulaste en la relación con las personas más cercanas? ¿La historia de cómo contribuiste cada día a hacer de este mundo un mundo más justo y más humano? ¿O tus historias de egoísmo e individualismo en las que no cabe el prójimo? ¿La narrativa de tus pequeñas acciones que van contribuyendo con el cuidado de la casa común? ¿O el relato de tu indiferencia y egocentrismo en contra de la humanidad presente y futura? ¿La descripción de tus encuentros con el espíritu de amor infinito de Dios? ¿O la descripción de tus interminables argumentos de la negación de lo trascendente? En fin, podríamos llenar páginas y páginas de innumerables preguntas sin acabar la totalidad del ser y quehacer del género humano. Pero creo que con las que he formulado basta para ejemplificar la amplia gama de elecciones por las que optamos en cada momento de nuestra vida y que nos llevan a la satisfacción o disgusto por las decisiones tomadas. De esto se trata la vida. De elegir y asumir nuestra responsabilidad en cada una de las decisiones que escogimos. Cada decisión que tomamos para decir o actuar o para callar y no actuar tiene consecuencias. Solo así es como se llega verdaderamente a la madurez cuando dejamos de repartir culpas en las demás personas o instituciones y tomamos con firmeza el timón de nuestra vida. Ruego a Dios en este comienzo del año 2023 que nos regale a cada integrante de la comunidad universitaria dos cosas fundamentales. Suficiente claridad para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida y la fuerza para sacar adelante el mejor provecho de cada una de ellas. Que nuestra Madre María de Guadalupe vele siempre por cada uno de ustedes y de sus seres queridos y que el carisma de San Juan Bautista de la Salle nos inspire a cada paso de nuestro caminar. Amén. Muchas gracias y porque lo que está unido vuelve a ver el amanecer Indivisa Mane.